Lo último en Noticias Caracol. 12 de 38 minutos. Lo último es la preocupante situación en la serranía de la Macarena Meta por un incendio forestal que ha consumido más de 1.200 hectáreas. Actualmente unos 200 hombres, entre bomberos, soldados e integrantes de la defensa civil intentan controlar el fuego que amenaza a caño cristales. Todavía falta por apagar un 20% de las llamas. Noticias Caracol estuvo en la zona de la emergencia. Así se encuentra la serranía de la Macarena después de cuatro días de incendio forestal. Alrededor de 1.200 hectáreas de bosque han sido consumidas por el fuego que con el paso de las horas parece cobrar más fuerza. Miembros del Ejército, Fuerza Aérea y organismos de socorro trabajan para intentar controlar las llamas. Más de 100 bomberos se encuentran realizando acciones operativas en este parque tan importante para Colombia y con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana que se han realizado más de 54 descargas. El difícil acceso para los bomberos y también ingenieros del Ejército Nacional ha complicado que ellos puedan acceder a estos pequeños focos de fuego. En este momento con las tropas de la Fuerza de Espliegue Rápido tenemos 200 hombres y así mismo fuimos apoyados con 100 hombres de la Brigada Especial de Ingenieros experto en atención de desastres. En total tenemos cuatro aeronaves remotamente tripuladas, dos UH-60. El día de mañana estamos recibiendo otra aeronave para poder atacar definitivamente y detener este desastre natural. Lo que más preocupa a las autoridades son las viviendas cercanas al incendio. Vamos a tener un equipo censando las viviendas que están más o menos a un kilómetro, dos kilómetros de donde va la cabeza del fuego, del incendio forestal, para evacuarlo a una zona segura. Se espera que en la tarde de hoy el fuego que amenaza la Reserva Natural de Caño Cristales pueda ser extinguido.